Pues ya estamos aquí en el tour de medios que no he terminado y que creen, acaban de decirnos que traen muchas personas y que tengo que esperar 20 minutos. Entonces, mujer prevenida vale por dos. Les traigo mis globos de entrenamiento de diáfragma. Mi mis de canto va a estar muy orgulloso. Sí, claro, mientras. Ahorita les enseño. Ay, pues no puedo pararme. Ay, mira, mejor me voy a sentar acá. Sí. Porque el día ya está muy incómodo. Ok. Necesitas un globo. Este es del número 6. ¿Qué? Cronómetro. Esto es más sofisticado de lo que pienso. Sí. Aquí ya tengo, mira, a cómo se nota que usé el de la mañana. Mis entrenamientos de un minuto y 30 segundos. Y aquí está el del entrenamiento. Cinco. Cinco minutos son. Es con el diáfragma. Lo voy a hacer de mí. No puedo. No puedo. Gracias. Muchas gracias. ¿Respiro? ¿Dice cómo no podía? ¿Cómo? Sí, está en la mesa de trabajo. ¿No se te va a caber la piel? Ahorita lo conecto a la... Ok. Mis huyas. Encantado. ¿Mamaste mi gatito? Sí. Mira, listo, cinco minutos. Ahora, el ejercicio dos. Ahora, otra vez. Gracias. Estoy muy bien. Voy a hacer todos los estudos. Ahora, vamos a hacer una distraída. y ve los cachetes que te ríe es mi ejercicio ¿qué? ¿y ahora en ejercicio? ahora en ejercicio sí, correcto cerraron la puerta porque estoy de muy escandalosa ahora